Bueno, allá por hoy ya vamos a empezar. Bienvenidos a todos, si no hacéis por venir. Estamos ya en el Ecuador de la semana de seguridad. Y como ahora no podía afectar, vamos. Los que venís habitualmente ya lo conocéis. Es un experto a nivel nacional en temas de seguridad informática. Y hoy nos va a hablar del DNI electrónico. Este documento que lo tenemos muy poco utilizado, ¿no? Infrautilizado 100%. Hoy vamos a identificar y poco más. Y nos debe dar bastantes usos. Eso hoy nos va a hacer una demostración. Mañana también Fernando nos va a hablar de cómo va a comprar de manera segura por internet. Y por la tarde vamos a tener una de consejos de seguridad en redes sociales. Como veis, seguimos con el colaborador de seguridad en el tema de un seguro de cómo utilizar estas herramientas y utilizar las ciencias. ¿En? A las 7. Y la de la mañana es a las 11, ¿no? Sí. De 7 a 8 y media. Y de 7 a 8 y media. Pues nada, os dejo ya con Fernando. Y... A ver que nos cuentes. Venga. Pues muchísimas gracias, Raquel, Mario. Y de nuevo, muchísimas gracias a la Fundación de Dalo por dejarme estar aquí. Siempre digo lo mismo. Tenéis en Tudela un lujo que muy, muy pocos sitios en España tienen. El poder contar con la Fundación para cualquier duda, para cualquier cosa referente a internet y para aprender, para utilizarlo y lo que sea, es una cosa que no es habitual. Yo vengo de Madrid y, pues sí, muchísimas juntas de distrito, pues hay algunos centros con algún ordenador, de vez en cuando hay un curso, pero bueno... Como en la Fundación de Dalo, desde luego, os aseguro que no. Aprovecharos de ella porque tenéis un lujo en Tudela que en muy pocos sitios existe. Enhorabuena, Fundación. Sois lo que no hay. Bueno, pues yo soy Fernando de la Cuadra. Algunos ya me conocéis. Gracias por el experto en seguridad a nivel nacional. Me conformo con ser un top ten de la Fundación de Dalo. Eso sí que mola. Eso es lo que llevo yo mi currículum a tope. ¿Y qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, como siempre, evidentemente, en la Semana de la Seguridad, de temas de seguridad. Y quiero hablaros sobre el DNI. El DNI electrónico. Que supongo que lo habréis visto. Igual lo tenéis en vuestro bolsillo. Y bueno, aparte de una tarjetita plástico muy mona, ¿qué es? ¿Por qué es electrónico? Si no lleva ni pilas, como me dijo mi madre una vez. Y dije, mamá, no, ¿cómo se trata de eso? ¿Sirve exactamente para lo mismo que sirve el DNI de toda la vida? Para lo mismo. Para identificaros. Cuando vais a cualquier lado, o la que venía, su DNI. Tenéis que enseñar el DNI. Luego ni lo miran. Yo he llegado para pagar con una tarjeta de crédito. Me acuerdo de un restaurante una vez, cogí mi tarjeta, le dije a una amiga, que Yolanda, déjame tu DNI. Y le dejé mi tarjeta de crédito y el DNI de una chica. Rubia preciosa. O sea, todo lo contrario que yo. Entonces miró el DNI, miró la tarjeta, gracias. Y dije, vale, chaval. Te has lucido. Pero bueno, para eso sirve el DNI. Para identificarnos. Para demostrar que somos alguien. Y el DNI electrónico sirve exactamente para lo mismo, pero a través de Internet. Vamos a ver cómo se puede hacer. Vamos a hacer un poquito de historia. El DNI, el documento nacional de identidad, se creó después de la guerra civil, cuando todo lo que se hacía era nacional. Ganó el bando nacional. Se creó Radio Nacional de España, el documento nacional de identidad, el Instituto Nacional de Previsión. Todo era nacional, bueno, pues el documento tendrá que ser nacional también. Y se creó el famoso DNI. Este es los más, los que sois tan jóvenes como yo. Os acordaréis de él. Pero este es muy antiguo. Y este no he llegado ni siquiera yo a tenerlo. Este es el de los primeros modelos de DNI. Que es curioso, divertido. Tienen ahí un numerito. Ese es un DNI de primera clase. Por favor. Es el que tenía generalmente la mayor parte de las personas. De los seres humanos. Luego había ya seres humanos de menor categoría. Que tenían un DNI verde. En vez de azul. Que era de segunda. Se expedía a personas sin estudios. A personas que no, en fin. Como decía un amigo mío, están en el mundo porque Dios no ha pasado lista. Y más aún, más clasista aún, está de tercera clase. Estaba. Del cual no quedan ni imágenes. No he conseguido recuperar ninguna imagen de una idea de tercera. Se expedía a menesterosos. Era gratuito. Entonces, si eras pobre de solemnidad, menesteroso, y estabas ya desahuciado de la sociedad, te hacían un DNI. Pues, para que tengas algo en tu propiedad. Los que... Sois tan jóvenes como yo. Recordaréis ya el DNI azul, clásico, normal y corriente. Sin clase. Era ya uno para todo el mundo. Empezamos a conseguir un poquito de igualdad en este mundo. Este DNI tenía, pues, hombre, el nombre, el apellido. Incluía la profesión. Incluía el sexo. Unas huellas dactilares. Buah, eso era una medida de protección ya alucinante. Tenemos que tener en cuenta que, aunque parezca que no, esto fue un avance tremendo y un avance muy, muy grande en lo que es la seguridad de las personas. En principio, se utilizó para un control de la población, para saber quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos. Pero luego también es una herramienta de seguridad para las personas. Para que, cuando yo voy a hacer algo, digo, demuestro que soy yo y pueda llevar a cabo determinadas acciones diciendo que soy yo. Año 2018. En el Reino Unido no existen DNIs. En el Reino Unido. No existen. En Estados Unidos no existen DNIs. Lo más parecido es el carnet de conducir. O sea, no hay carnet de identidad como el que conocemos nosotros en muchísimas partes del mundo. Estamos un pasito bastante más avanzados, aunque no lo parezca, ya desde los años 40, estamos un poquito más avanzados de lo que nos podríamos imaginar. Hace ya unos cuantos años se cambió el formato del DNI. Igual os acordáis de ese DNI. Era un poquito más mejor, más pequeño. El tamaño estándar de tarjeta de crédito. Es un tamaño estándar definido por las normas DIN. Es así. No es más. Es el diseño que decidieron hacer. Es el diseño que decidieron hacer. No tenía más. Y bueno, los datos que incorporaba eran los mismos, solo que tenía un pequeño detalle. Me ha hecho siempre mucha gracia que era el sexo. que podías tener sexo H-M. O, no, V-M, V-F, que es varón masculino. O podías ser un varón femenino. Ponías tu sexo biológico y el aspecto que tenías. Porque había muchísimas personas, Manolo Pérez. Y lo ves y dices, pues estás guapísima, con tu pelito largo y maquillada. Para los transexuales se dio un pequeño paso para que se pudieran reconocer que aunque fuera un hombre, su aspecto externo era de mujer. O una mujer cuyo aspecto externo era de hombre. Bueno, luego se hicieron, se implantó ya por fin el DNI electrónico. Esto sí que fue un avance. Somos de los primeros países en los que hemos implantado el DNI electrónico a nivel nacional. En otros países, va por regiones, están con mucho miedo. Fue un avance muy, muy grande en la seguridad de las personas. ¿Y por qué DNI electrónico? Pues, por un pequeño chip que llevaba ahí debajo. Eso que se ve ahí, esos contactos metálicos, no son el chip. El chip del DNI está debajo y es, yo creo que es de un milímetro por un milímetro, nada más. Sí, como una tarjeta. Es un chip chiquitísimo. No cabe nada. Espera. No te aceleres que vamos a contestar a todo. Tú no te me aceleres, ¿vale? No te me aceleres. Dentro de ese chip, la gracia que tiene es que toda la información que hay en ese DNI está almacenada en el chip. El nombre, la dirección, la fecha, no sé qué, está la foto. La foto. La foto digitalizada está en el chip. Y la huella dactilar, hemos perdido la... No. La huella dactilar está también digitalizada dentro del chip. Este DNI dio muchos problemas y da algunos problemas. Así que, se decidió cambiar por el nuevo DNI electrónico, que ya es este. Este es el último, el último último y tiene un par de características adicionales a nivel de seguridad es increíble. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha arrasado en lo que son identificaciones personales de todo el mundo haciendo este DNI y se están forrando, pero auténticamente, forrando, haciendo los DNIs de otros países. Porque además de DNIs, hacen billetes de euro y billetes para otros países. hay una anécdota preciosa que un partido político preguntó al gobierno diciéndole oye, quiero saber exactamente las finanzas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre qué coste tiene hacer los billetes o a cuántos se venden. Le dijeron que Turrut trompeta. Comercialmente nos hundís, como nos obligáis a decirlo. Porque claro, tú vas a llegar y, oye, mira, te voy a vender esto que vale tanto. Y dice, no, mira, os cuesta una mierda, no me tienes. Entonces, no, no se hizo público. Bueno, pues aquí hay infinidad de información y el chip, el famoso chip, está ahí metido. Fijaros, esto es el grosor. de un DNI. O sea, es una mierda. Y esto que se ve aquí son los contactos que permiten comunicar el chip con el resto de cualquier dispositivo que lo vayáis a utilizar. Físicamente, es igual que una tarjeta de crédito. Tiene su chip, sus contactos. El nuevo DNI, además, es como las nuevas tarjetas de crédito. Las habréis visto que son sin contacto, que basta con que acerquéis la tarjeta a un lector y ya reconoce la tarjeta. Lo tienen gracias a una antena que llevan metido dentro de la tarjeta de crédito que se comunica también con el chip. Bueno, pues el DNI, electrónico, nuevo, también es sin contacto. Dentro lleva una antenita que permite hacerlo. Es divertido. A mí me gusta contar chorradas. Esa tecnología es un invento ruso de la Guerra Fría. Querían espiar, en este caso, en la Embajada inglesa en Moscú. Querían espiar y quisieron poner unos micrófonos y pues no los pusieron. Pero había un problema muy grande que es que ¿cómo alimentabas esos micrófonos? ¿Con qué energía ponían los micrófonos? ¿Con una pila? Estamos hablando de los años 40-50 y la pila duraba con un estornudo aproximadamente y encima eran muy grandes. Entonces inventaron la tecnología RFID Radio Frequency Identification Identificación por Radio Frecuencia. Lo que hacen los lectores de tarjetas y lo que hicieron los rusos era emitir una señal de radio con una determinada frecuencia con determinadas características que es lo mismo que hacen los lectores de tarjetas esta antena recibe esa señal de radio y aprovecha la energía de esa señal de radio para alimentar el chip. Entonces el lector de tarjetas emite la señal por así decirlo entre comillas se despierta el chip y devuelve una señal también de radio una intensidad bajísima tan baja que o pegas bien la tarjeta al lector hay veces que no funciona pero sirve para comunicar el lector con la tarjeta. Entonces los rusos lo que hacían era mandar la señal alimentaban el micrófono y el micrófono devolvía la conversación en la embajada inglesa en Rusia bueno pues muy bien ya sabemos que hay un chip que almacena información ¿qué es lo que está almacenando? pues aquí tenemos todo lo que tiene tiene un certificado electrónico para identificaros por así hacerlo un número no el número del DNI es mucho más ahora hablaremos de eso y otro certificado para poder firmar documentos electrónicamente claro las dry estamos alegrados en el Vamos a ver, esa letra, la letra tanto del NIF como del DNI, en principio se creó para darle un aspecto nuevo a lo que era el CIF, el código de identificación fiscal, y se puso la letra. Esa letra, la única gracia que tiene es que sirve de verificación para los números de tu DNI. Se lleva a cabo una operación matemática, se suman todos los números, luego se saca del módulo 23, y en función del resto de la división se asigna una letra. Si tú te equivocas a la hora de teclear, aunque sea un solo dígito de tu DNI, o te equivocas a la hora de teclear la letra, cualquier proceso automático va a decir, no, esto no vale, aquí hay un error. No te dice si es tu DNI o no lo es, te dice que hay un error de tecleo. Exactamente igual en los billetes de euro. Los billetes de euro, creo que tengo por aquí uno de 500. Ay, no, lo he cambiado en la tienda de chuches. Si os fijáis, en los billetes de euro, hay una ristra de números. Si algún día vais al banco y os dan unos cuantos billetes de euro nuevecitos, de esos que dan gusto, si os fijáis, nunca van a ser billetes de euro consecutivos. Yo me acuerdo, cuando era pequeño, mi abuelo nos daba, a cada uno de los hermanos nos daba 100 pesetas por Navidad. Y era genial, porque es que además el abuelo llegaba con tres billetes de 100 pesetas. Recién sacados del banco y eran numeración consecutiva. Y me acuerdo con mis hermanas, ¡ah, mira! Nunca vais a poder ver dos billetes de euro consecutivos. Nunca. ¿Por qué? Porque la última cifra pasa lo mismo que con la letra del DNI. Es un código de control. Si os dan billetes de euro nuevecitos y le quitáis la última cifra, veréis que sí que son consecutivos. Es un código de control. Para que las máquinas de lectura automática de los billetes, de la numeración de los billetes, sepan si no han leído bien o no. Leen los números, hacen las operaciones, y dicen, pues me tiene que dar, en este caso, un 8. ¿Cuál es el número? Un 8. Lo he leído bien. Es un código de control. Una verificación de que la persona ha tecleado bien los números. No es más. Hay muchísimas leyendas de que si dependía de tu categoría financiera o de tu nivel salarial. No. Igual que en el DNI, por detrás, veréis que hay un montón de datos. En algún sitio, sí. En este caso, en la línea de en medio a la derecha, a mí me aparece un 4. Existe la leyenda urbana que dice que es porque hay cuatro personas que se llaman igual que tú. Y tú eres la cuarta. Yo sé perfectamente que hay tres personas que se llaman Fernando de la Cuadra, en España. Y dudo mucho que nos equivoquemos. Yo vivo en Madrid, otro vivo en Gerdera Frontera y otro en Cádiz. Y ninguno de ellos se llama Fernando Antonio de la Cuadra y de Colmenares. Ninguno. Es sencillamente un código de verificación. Porque tú esto lo pones, lo habéis visto en muchísimos hoteles. ¡Ah, déjame su DNI! Lo ponen en un sitio y te lo devuelven. ¿Qué es lo que han hecho? Leer todos tus datos aquí automáticamente. Ese numerito sirve para que, haciendo unas operaciones, comprobar si la lectura se ha hecho correcta. Es un checksum que se llama, para ver que está todo bien. Cualquier cosa tecnológica que tengo yo, siempre procuro que esté a la última. Sí. A ver, no me acuerdo del artiguo. ¿Dónde está? Sí. ¿Y a la derecha? Sí. Es otro código. Otro código del equipo de expedición, el sitio donde lo se ha hecho. Son códigos de verificación. No tienen nada, no hay ninguna conspiración. Nada. Bueno. Pues eso. ¿Qué tenemos ahí? Un certificado para poder autentificar electrónicamente, vía internet, a la persona portadora del DNI y para que pueda firmar documentos electrónicamente. Luego veremos qué es eso de poder firmar electrónicamente un documento. Luego tiene un certificado de autentificación de la policía. El DNI lo fabrica la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero igual que fabrica los precintos de las botellas de alcohol. Es el fabricante del plastiquito. Luego, o los billetes. Un billete sale de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y no más que papel. Hasta que el Banco de España nos dice, son billetes, no sirven para nada. Si habéis visto la casa de papel, os lo creeréis. Bueno, pues el DNI, hasta que la policía, por así decirlo, no lo activa e instala su certificado, que dice, bien, este señor es este y yo certifico que este señor es este. Hasta que no pasa eso, el DNI no es más que un cacho plástico, sin valor electrónico. Vienen también unas claves. Cuando os hicisteis el DNI electrónico, os dieron un papel con una clave. ¿Alguien lo conserva? ¡Bien! No, no, y tú a ti también. En ese también te lo hicieron. ¿Las has perdido? ¿Las has perdido? Muy bien, muy bien. Lo primero que hay que hacer es salir de la comisaría y cambiarlas. Vamos a ver, yo conozco gente que no lo ha abierto porque es capaz de verlo por rayos X. ¿Tú puedes ver por rayos X? ¿Puedes ver por rayos X? No. Pues ábrelo y mira lo que pone. Bueno, esa es vuestra contraseña para la utilización del DNI. Las contraseñas, cuidado, las contraseñas son como la ropa interior. No se enseñan. No se comparten y se cambian cada cierto tiempo. Si ya se la ha enseñado, la ha compartido, espero que la cambie en breve. Bien. Pues que en un pispás cojo tu DNI, sé tu contraseña y me identifico como tú. En internet. Si la tienda que vas a comprar te autoriza, sí. Pero tú imagínate, a lo mejor con el DNI electrónico compras, compras, no haces. Pero tú imagínate que llegas a Hacienda y dices, soy Pepito Pérez. Haces una declaración de Hacienda a devolver 8 millones. Y llega a Hacienda al otro y le dices, oye tú, qué morro le echas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, multaco, en fin, te puedes meter en problemas. Es como si robas el DNI de alguien y lo utilizas para identificarte en cualquier lado. Como lo de las discotecas. ¿Quién no ha cogido un DNI de un amigo para entrar en una discoteca cuando éramos más jóvenes? Pues eso. Si eres capaz de ver por rayos X, no hace falta que lo abras. Ah, bueno, entonces eres capaz de ver por rayos X. No, sí, 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 sí. Tú tienes un papel con un número dentro que las personas... Tú tienes un papel. En el que dentro hay un número. Las personas normales, yo por lo menos, que soy de Madrid, no soy de Tudela, no llego a... No podemos mirar, no podemos ver a través del papel. Y encima los muy cabrones de la policía lo ponen con una cosa así negra para que no se pueda ver ni al trasluz. Entonces, si tú eres capaz de leer ese número sin abrir ese papel, no hace falta que lo abras. ¿Que no eres capaz de leer el número sin abrir el sobre? Ábrelo. Porque la gracia es que vea esta contraseña. ¿Tú cómo lo harías para ver la contraseña? ¿Por rayos X o abriendo el papel? Que tienes un papel... O abres el papel o no lees el número, corazón. Pero hay algo aquí que es el número que es el número que es el número. Claro. O abres el papel... Bueno, yo abro el papel. Y ahora te pasa. Sé que hay un número. Hay un número. Pues ese número te lo aprendes. Tranquila, ¿eh? No sé qué son, diez letras o números. Tú te lo aprendes. ¿Qué te cuesta mucho aprendértelo? Es posible. Te vas a la comisaría y cambias la contraseña por una que tú reconozcas. Entonces, ya que tienes tu DNI electrónico y tu contraseña, vas a poder usar tu DNI electrónico. ¿Sí? Pero vas a poder usarlo. Sí. Nada más que en comisaría. No, para internet necesitas tu contraseña. Que la tienes en un sobre cerrado. Entonces, si quieres usar tu DNI por internet, tienes que abrir el sobre y ver la contraseña. ¿Lo pillas? Bien. Bien. ¿Exacto? ¿Qué es lo que pasa a la presa? ¿Te van a dar uno que les importe a ellos un pito y tú vas a cajerir y lo cambias? Lo mismo. Pero es más complicado. Porque hay que pensar un poco porque son contraseñas más largas. Y ya hay veces que lo de pensar se nos da peor. Bueno. Están los datos identificativos del titular. Vuestro nombre, apellidos, dirección, sexo, aspecto externo, la foto. Y todos los datos que están por fuera también están por dentro. Lo mismo. Lo que además la foto y la huella y demás. Lo mismo pero digitalizado. Bueno. Esos certificados electrónicos que tenemos ahí. Se dice muy pronto. Un certificado electrónico. Buah. Tela marinera. Un certificado de la policía. Tela marinera. Porque es que además de ese certificado de la policía que está en vuestro DNI, hay en servidores de la policía otros certificados asociados a vosotros. Y otros certificados asociados a la policía. De manera que cuando vamos a hacer cualquier cosa por internet, se llevan a cabo unas operaciones para que la información viaje segura y se reconozca que ha sido vuestra. Todo esto es una complejidad tecnológica muy grande. Pero quiero que lo entendáis. Y nos vamos a remontar unos cuantos años atrás. No sé si alguno de vosotros ha leído Asterix. Sí. Revistica, un TVO. Es un TVO. Asterix y o Bélix. Bueno. Ya los romanos utilizaban sistemas de cifrado de la información. Un sistema de cifrado es un sistema para que... Lo voy a poner aquí. Es un sistema, según dice la Real Academia, para transcribir lenguarismos, letras o símbolos, de acuerdo con una clave, un mensaje o texto cuyo contenido se quiere proteger. Hay mucha gente que suele decir encriptar. No. En castellano no se dice encriptar. ¿Vale? Se dice cifrar. En inglés se dice to encrypt. Entonces hay mucha gente que ha visto en inglés, ah, to encrypt. Pues será encriptar. No. Encriptar es lo que hicimos hace unos años con mi suegra. La metimos en una cripta. Y ahí sigue, la pobre. ¿Eh? En Madrid no metemos a alguien en una cripta si no está muerto. No sé en Tudela, pero sí. En Madrid, cuando alguien se muere, lo metemos en una cripta o en un nicho o en una tumba o... Aquí también, ¿no? Menos mal. ¿Eh? O tumba. Y hay o tumba. Se ha muerto el abuelo, como se dice en africano. Y hay o tumba. Bueno. Pues eso. Este cifrar es hacer que un mensaje, de acuerdo con una clave, se convierta en otra cosa que no se entienda. El primer cifrado que se conoce es el cifrado César. Que cogía un texto y le alteraba una serie de posiciones en el alfabeto para que ya el que lo leyera dijera, ¡ay va! ¿Qué es esto? Es decir, este mensaje, Galia, Somnis, Divisa y Partes 3, para los Millenials, significa que toda la Galia se divide en tres partes. Es el inicio de la Guerra de las Galias, no de las Galaxias, la Guerra de las Galias, de Julio César. Se cifraba poniendo la letra siguiente en el alfabeto. Con lo cual ya, el que lo lea, si no sabes cuántas letras se ha desplazado, es complicado adivinarlo. Pero bueno, a poquito que lo intentes te enteras. Pero estamos hablando de hace dos mil y pico años, que tampoco estaba muy avanzado el tema del cifrado. Ahora utilizamos otras técnicas de cifrado. Se suele hablar de, hay dos tipos de cifrado, el cifrado simétrico y el asimétrico. El cifrado simétrico es en el que las dos partes conocen la clave. Por ejemplo, el cifrado César. Que damos dos personas, oye, que te voy a mandar mensajes y todos van con la clave más cuatro. Es decir, le paso cuatro letras adelante del alfabeto. Y es una clave simétrica, los dos tenemos la misma clave. Es poco útil. Y mucho más hoy en día que lo de las claves es el cachondeo padre. Pero lo más cómodo es una clave asimétrica, en la que solamente se conoce una parte de la clave. Y ya dentro de la asimetría, rozamos el sumum con las claves privadas. Una clave asimétrica que solo conozco en una parte. Y ya la clave pública. Que todo el mundo conoce la clave. Y aquí es donde entra el DNI electrónico. En nuestro DNI electrónico tenemos básicamente dos claves. Nuestra clave privada, que está en nuestro DNI. La clave pública de la policía. Y en algún servidor, perdido de la mano de Dios, está nuestra clave pública. Privada y pública. Dos partes. Cuando nosotros mandamos un mensaje, puede ser un correo electrónico. Puede ser presentar nuestra declaración de Hacienda. Puede ser contactar con el ayuntamiento de Tudela para hacer cualquier gestión. Y hacemos cualquier cosa, estamos mandando un mensaje. Ese mensaje, si lo estamos haciendo, o esa gestión, si lo estamos haciendo con el DNI, esa gestión va cifrada. Con todas esas claves. De manera, primero, hay tres elementos básicos. ¿Qué es confidencial? Nadie que intercepte esa comunicación va a poder enterarse a no ser que esté dirigida a él. Si estáis presentando una tarifa, una cosa de impuestos en el ayuntamiento de Tudela y yo intercepto la comunicación, como se ha cifrado con unas claves que no me corresponden a mí, yo no puedo saber qué estáis diciendo. Solamente lo sabrá el ayuntamiento y vosotros. Es que ni siquiera la policía que ha intervenido en el tema se va a enterar. Confidencialidad, integridad. Si estamos haciendo una cosa a través de Internet con nuestras claves, cuando se termine el proceso, si lo hemos hecho cifrado, si lo hemos hecho con nuestro DNI, los mensajes van a llegar íntegros, completos. No se va a perder nada. Sabemos seguro que todo lo que hemos mandado ha llegado y todo lo que nos han mandado nos ha llegado. Ya no hablo de seguridad ante mirones, hablo de seguridad de saber que lo que tú querías que llegara al ayuntamiento ha llegado. Eso es impepinable. Y eso confluye en la tercera característica, que es el no repudio. Si vosotros hacéis cualquier gestión con el DNI electrónico, no podéis negar que la estáis haciendo. Y la otra parte no puede negar que se ha hecho esa transacción. No se puede repudiar. No, eso es un papel si has ido a la ventanilla. Que te dan impudio y te ponen un sello. Estamos hablando electrónicamente, desde casa con el DNI. Hay un no repudio. No es que de repente llegues, a ver, por favor, que no encuentre mi trabajo de fin de máster. Ah, no sé dónde está. No. Si hay un registro electrónico, con sus certificados y sus claves, no puedes negar que has presentado tu trabajo de fin de máster y el que lo ha recibido no puede negar que lo tiene. Impepinable. Que sí, que es un papel que se perdió, pero tengo en una caja de la mudanza. Pues, a saber. Si es electrónico, no hay tutía. ¿Cómo es posible todo este lío? Pues, gracias a los números primos. No hace falta saber muchas matemáticas. ¿Sabes multiplicar? Vale, pues ya está, sobra. ¿Multiplicar? Pues ya está, con todo eso me vale. Cada certificado, cada clave que tenéis es un número. Y para hacer cualquier operación, se van multiplicando esos números hasta hacer números muy grandes. Números generalmente primos, que se multiplican entre sí y dan unos chorros de números alucinantes. El problema para poder adivinar y descifrar esas cosas que estáis haciendo es descomponer esos números. Imaginaros que yo os digo, 14. Pues no hace falta saber mucho para saber que es 7 por 2. Así que, si estamos utilizando, por ejemplo, 14 como una clave de cifrado, por Dios, esto en binario, es el número 1110. Es una clave de 4 bits. Es una clave ridícula. A cualquier niño que está aprendiéndose las tablas de multiplicar, le decís, a ver, ¿qué dos números al multiplicarlos dan 14? No tarda mucho en decir que 2 por 7 o 7 por 2. Así que si mi clave del DNI es 7 y la del ayuntamiento es 2, cifrar con eso es... Se utilizan claves un poquito más largas. Por ejemplo, si yo utilizaré una clave, no sé cuándo es esto, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, una clave de 32 bits, que sigue siendo una chapuza, sería el correspondiente a multiplicar estos dos números. Y ahí ya. Para adivinar qué dos números multiplicados dan ese... 32 bits es una mierda de clave. No se usa. O sea, nadie... Generalmente, se usan claves de muchísima mayor longitud. Por ejemplo, esto sería una clave de 256 bits. Este número es 9 con 76 ceros a la derecha. ¡Ese numerito! Esa clave es una mierda. Una clave de 256 bits. Es muy poquito fuerte. Muy, muy poquito fuerte. Y tened en cuenta que se calcula que en el mundo, perdón, en el universo, hay 10 elevado a 80 átomos. Estamos hablando de cifras muy, muy grandes. En vuestro DNI tenéis una clave de cifrado de 2048 bits. O sea, que cuando estáis cifrando algo con vuestro DNI electrónico, cogéis vuestra clave, se junta con la clave de la policía y se junta con otra clave que está en otro servidor para hacer un numeraco espectacular. Descifrar. Que sí. Que se puede descifrar. Que se puede hackear. Pero llega un momento en que no compensa. No compensa. El tiempo que se va a ampliar en poder descifrar eso, ¿qué mensaje estamos reventando para que compense? Un mensaje de Corea del Norte a no sé quién. Desde luego no van a utilizar una longitud de clave como esta. Utilizan claves de 4 o de 8000 bits. Entonces ahí ya sí que es que no hay manera de hacerlo. Bueno. Bien. Yo quiero mandar un mensaje. Mi declaración de Hacienda, por ejemplo. Que nos manda un mensaje. No penséis solo en un correo electrónico. Tengo dos claves. La pública y la privada. El que recibe el mensaje tiene dos claves. La pública y la privada. Así que yo para mandarle un mensaje cojo mi clave pública perdón, mi clave privada y lo cifro con la clave pública de la otra persona. Mi clave que solo la conozco yo la mezclo con la clave que todo el mundo conoce del destinatario. Hago un batiburrillo. Y esta persona con su clave privada descifra descifra el mensaje y lo maneja. Son simplemente multiplicaciones de números. Pero a muy gran escala con una complejidad tecnológica muy grande. Pero oye, que nos sirven para hacer muchísimas cosas. Sí, porque todas estas claves están almacenadas en el DNI electrónico. Quizás no sepas que las tienes, pero las tienes. Cuando vas haciendo a presentar la declaración de la renta ¿cómo lo haces? Pero no, quieta. Luego haces el comentario gracioso o lo haces luego. Cuando vas a presentar la declaración de la renta ¿qué haces? Hola, soy yo. Que vienes a buscar a ti mi declaración. ¿Qué te pide el de la ventanilla? Te pide el DNI. A ver, ah, pues sí, muchas gracias. Pum. Con el DNI electrónico haces lo mismo, solo que sin ir a la ventanilla. ¿Por qué? Porque ese ah, sí, es él, se lleva a cabo gracias a las claves que están dentro del DNI y las claves públicas y privadas de todos los que intervienen en la comunicación. ¿Cómo? No entiendo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo manejar el DNI electrónico. Bueno, hay dos problemas muy grandes con el DNI. uno, el de los más modernos. Como os he dicho antes, España es un avanzado, un elemento muy avanzado en el tema de la gestión de los DNIs electrónicos. Tan avanzados que al ser de los primeros lo hemos cagado. Y se han encontrado errores en el DNI electrónico. Si tenéis un DNI electrónico de los nuevos con esta forma, comprobad si el numerito que hay ahí que es el número de soporte, es decir, no vuestro número de DNI, no, el número de la tarjeta física en sí es superior a ASGI 60.000. ¿Por qué? Porque entonces os vale. Si es inferior a ese número, tenéis que ir a comisaría. Son los DNIs que se hicieron antes de abril del 2015. No, es que van por orden. Entonces, en abril del 2015 llegaron a ese número. O, tú fíjate, si, adelante, si tu DNI es de antes de abril del 2015, te has quedado sin el certificado de la policía. Os he dicho que dentro del DNI también hay un certificado de la policía. Bueno, pues se han eliminado. Ya no valen ninguno de esos certificados de la policía. Se han revocado. Hay que volver a hacerlo. Os vais a la comisaría con vuestro DNI y decís quiero renovar mi certificado. Y en dos minutos lo tenéis hecho. que tenéis el documento antiguo. ¡Ja! Tenéis un problema añadido. ¿Por qué? Pues porque fueron muy listos. Resulta que vuestro DNI, el normal, porque también depende de la edad de la persona. hay algunos que caducan antes, otros son vitalicios, además el normal. Caduca a los cinco años, ¿verdad? Pues los certificados caducan a los 30 meses. El DNI, aunque valga durante cinco años o más, los certificados del DNI solamente tienen validez de dos años y medio. ¿30 meses? ¿30 meses? Ah, bueno, que a ti te da el DNI por dos años. No, pero te digo, los certificados. El certificado electrónico... Vale. Porque ya es un cambio, con la edad cambian muchísimas cosas. Digo, hablo de lo normal. Entonces, que tenéis este DNI, el antiguo, y ¿no habéis usado las claves de Internet en dos años y medio desde que se expidió? ¿No? Podéis usarlo. Espera, espera. ¿Cómo? Pero estoy hablando del antiguo. Tú tienes ya el 3-0. Tú tienes el DNI nuevo, no el antiguo. Que tú tienes el DNI nuevo, no el antiguo. Así que, ¿tu certificado? Vale. Estoy hablando del DNI antiguo electrónico. Ese, ese, ese. Gracias por la información. Vamos a ver, si no habéis usado el DNI electrónico en los dos años y medio siguientes a su expedición, no tenéis DNI electrónico. ¿Qué hay que hacer? Ah, pues voy a comisaría. No. Tendréis que renovaros el DNI entero. Sí, como DNI normal y corriente vale, pero electrónico no nos vale. Acabo de decir. No, no, es que lo acabo de explicar. Tú escúchame. Tú escúchame lo que yo digo. Acabo de decir. No sirve como DNI electrónico, pero como DNI normal y corriente funciona sin ningún problema. Como si te quieres ir a casa. Que tú escuchas lo que yo digo y te enteras. No, pero como con escucharme vale. ¿Ventajas del antiguo? Ahora mismo pocas. Si no tienes el nuevo, lo único que te va a servir el DNI electrónico es como DNI normal y corriente. Para cuando te para la Guardia Civil documentación. Exacto. El nuevo, que los certificados no caducan hasta que no te caduca el DNI. Y es mucho más seguro y físicamente es muy difícil de falsificar. Por terrorismo, por el fraude fiscal, por masters no acabados. por todo. Por todo, porque ahora mismo yo puedo falsificar sin ningún problema un DNI y poner la huella de mi primo Pepe. Pero dentro del chip está la huella dactilar original. O sea, que ahí no puedes falsificarlo. ¿A ti te dijeron que dos años? Pues dos años. Tienes que renovar el certificado. A los dos años tendrás que pasar por la comisaría a renovar el certificado. ¿A ti te dijeron tienes que pasar por comisaría y renovar el certificado? Pues eso, a los dos años pasas por comisaría y renovas el certificado. Los demás, que suelen valer cinco años o diez años, no sé, basta con que renueves el carnet y se te renova el certificado. O renóvalo. Te vas a comisaría y te haces un DNI nuevo. Y ya está. Ya te agarras todo el sobre. No, sí, está claro que lo has dejado. Tú renuevate el carnet, le dan otro sobre y también lo guardas en el vaso y listo. Bueno, ¿dónde lo arreglo? En estas máquinas. En comisaría tenéis esas máquinas que basta con meter el DNI. te dirá, venga, ponga usted el dedico aquí. Ponéis el dedo, el dedo que os diga la pantalla, porque no todo el mundo utiliza el mismo dedo para identificarse. Cuidado, si utilizáis mucho detergente para lavar a mano es posible que tengáis problemas porque se comen las huellas dactilares. Las barritas arregla todo esas del nicolaje se comen las huellas dactilares. Bueno, entre nosotros y sin que sirva de excusa da igual lo de los dedos. En caso de mutilaciones hay personas que no tienen dedos se pueden utilizar los pezones como sustituto de la huella dactila. El pezón tiene también un dibujito que es único para cada persona entonces en vez de utilizar un dedo en una máquina en público es más complicado. Pero poder poder se puede utilizar. Imagínate a lo mejor una mujer puede pero yo es que no sé pero se puede. Bueno ¿y dónde? ¿dónde lo hago? Pues como os he comentado en la comisaría que la tenéis aquí al lado de la plaza de toros ¿la conocéis? Bien como como muestra de confianza tuve problemas por culpa del DNI con la versión del DNI mi certificado fue revocado y me fui a la comisaría en Madrid no funcionaba la máquina unas colas astronómicas de proporciones bíblicas eran las colas y yo decidí que tuve que venir aquí y me alojé y le estuve en la barra y dije anda está la comisaría aquí vamos a probar hola la máquina y dice ahí la tienes funciona y dice claro estaba sola y dije pues venga ya está mira la que me ha ahorrado o sea que funciona perfectamente yo lo he utilizado para para mi DNI o sea el certificado de la policía que tengo yo ahora en mi DNI es tu delano mira tú ya tengo algo de tu delano de verdad ya casi casi bueno vaya lío que no que no es ningún lío hijo del dedico afortunadamente todos tenéis dedos ¿no? sí pues no hace falta con el pezón no hay problema bueno todo esto es con el DNI pero se puede hacer de otra manera con lo que se llama un certificado digital que es exactamente lo mismo exactamente lo mismo pero sin estar dentro del DNI lo podéis pedir en un montón de sitios por ejemplo la seguridad social oye que quiero un certificado digital es bastante útil y se suele usar para empresas el administrador de la empresa ¿quién es el administrador de la empresa? no es Pepito Pérez que se puede identificar con su DNI porque el administrador hoy es Pepito Pérez mañana es Manolito Gómez pero hay un cargo de administrador es como el cargo presidenta de la comunidad de Madrid a saber mañana entonces podéis obtener certificados de cargos de personas es bastante más complejo primero hay que tener los navegadores y el ordenador perfectamente configurado y apañado para que todo funcione como Dios manda cuidado pedís ahí si vía internet normal y corriente oye que quiero un certificado y te dicen ah pues mira sí toma tu número para la obtención del certificado es este ahora identifícate ¿cómo que me identifique? sí señor con vuestro numerito os tenéis que ir a una oficina y con vuestro numerito y vuestro DNI o vuestro numerito y las escrituras de la empresa que acrediten que vosotros sois o el administrador o el director o el presidente de la comunidad con todo eso os vais a un sitio oye sí 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 o sea y el certificado de penales y el de vacunación de cuando eras pequeño o sea te puedes morir yo presidente de la comunidad de vecinos no he llorado obteniendo mi certificado como presidente de la comunidad de vecinos porque queda feo pero dan ganas de llorar dan ganas de llorar una vez que lo tienes al cabo de unos días puedes descargarte tu certificado no solamente tu certificado sino otro certificado de la entidad que ha emitido ese certificado yo os digo dentro del DNI tenéis vuestro certificado digital y otro de la policía y lo tenéis ya en vuestro bolsillo aquí no aquí hay que hacerlo todo a mano y luego ya lo instaláis en un ordenador en un dispositivo o lo que sea generalmente lo más cómodo es ir en un USB con un certificado porque si mañana te vas a tu ordenador y quieres hacer cualquier cosa con ese certificado pues tienes que en fin en caso de que queráis hacerlo pues aquí os podéis identificar en la Tesorería General de la Seguridad Social que está en Marresa 3 en la Agencia de Desarrollo Rural Medio Ambiente y Administración Local o en el Instituto Nacional de la Seguridad Social ahí una vez que habéis pedido el certificado bueno y se supone que los ayuntamientos ya sí jajaja no los ayuntamientos bueno entonces tú vais ahí y a la vieja escuela mire que tengo este número a ver si TNI es usted sí pum vale venga pasando unos días vuelva así es sencillo así que mi consejo que si no es estrictamente necesario utilicéis los certificados de la policía que los tenéis ya ahí se apañan en una máquina o se apañan renovándose de la identidad los tenéis siempre en el bolsillo y aquí paz y después gloria nada 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 ya te lo han dado ya te lo han dado debe debe servir para una empresa porque claro el gerente ¿quién es el gerente? pues hoy es uno mañana puede ser otro yo y eso es un caso auténticamente personal soy el presidente de la comunidad de vecinos y espero todavía que en breve sea otro Fermín el del primero va a ser vamos le va a caer ¿y qué hago? si estoy firmando yo las cosas como Fernando de la Cuadra ¿quién es Fernando de la Cuadra para manejar las cuentas de la comunidad? no tenemos un certificado como presidente de la comunidad entonces cuando le ceda los trastos le daré un USB y Fermín presidente como antiguamente los bastones de mando del alcalde que te dieron un bastón y con eso pues ese es el USB ahora es el certificado de que es el presidente de la comunidad un cargo bueno ¿y ahora qué? ya no se da la lata ya se ha lidiado con los cifrados los certificados ¿para qué sirve? vamos a hacer un ejemplo vamos a ver sabéis y si no lo sabéis os lo digo que en España tenemos un sistema de carrera de conducir por puntos ¿cuántos puntos tenéis en el carnet de conducir? ¿seguro? ¿seguro? ¿o no? va a ver va que pega unos subidos no no que soy diabético bueno ciérrate 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 pues vamos a ver cómo podríamos comprobar nuestros puntos en el carnet de conducir gracias al DNI electrónico sí sí bueno evidentemente lo primero que necesitamos es un lector de DNIs lector de tarjetas inteligentes no os comáis el coco que esto vale menos de 10 euros este es uno además que regalaban con el plan avanza yo estoy seguro que Inteco les tiene que quedar los pedis seguro que de Red.es los regalaban y seguro que en Inteco preguntáis y os lo mandan era un regalito cuando se empezaba a promocionar lo regalaban vamos con dos chicles ya te regalaban uno bueno complicación pues se enchufa y se espera a que el sistema operativo reconozca el lector descargue los drivers lo instale y ya puede usted utilizar el lector de DNIs una vez que esté eso funcionando metemos ahí acaba de hacer pim, bom, pim eso es que le ha gustado ¿cuántos puntos tengo? pues vamos a ver hacer una consulta de puntos hay varios poderes hacerlo con puntos y antecedentes con clave con certificado con usuario y contraseña con certificado puesto que tengo aquí mis certificados este ordenador lo uso también mi mujer que tuvo un problema muy gordo con el DNI electrónico antiguo puesto que necesitaba un certificado que no tenía tuvo que pedirlo instalarlo la movida mundial y lo tiene instalado en mi ordenador que se fija más de mi ordenador que del suyo debe ser por un tema de seguridad no sé yo entonces bueno lo tiene lo pidió a la fábrica nacional de moneda y timbre que es otra entidad certificadora yo sin embargo el mío es a través del DNI electrónico son dos dos maneras de certificarlo no pasa nada yo voy a hacerlo con mi DNI a ver su pin su contraseña la que está en el sobre en el vaso en la cocina esa contraseña es la que te está pidiendo aquí ah bueno pues eso todavía he entendido bueno insisto las contraseñas cuidado con las contraseñas y aquí mucho más porque se estáis jugando la identidad las contraseñas son como la ropa interior ni se enseña ni se comparte y se cambia con cierta frecuencia ¿vale? yo considero que no debe enseñarse y si y si la enseñas es por muy poco tiempo bien y si lo hago con un poquito más de rapidez antes de que cauce la sesión no se puede hacer sí se puede hacer ahora te diré bueno pues tengo 15 puntos ahí va me han quitado puntos por una multa por exceso de velocidad no me quitaron 0 puntos claro fui más listo que ellos era una multa me pusieron por ir a más de 80 en una zona de 80 con el agravante de que yo era conductor novato aunque no lo creáis yo en carne de entidad no lo tuve hasta el 2008 no hasta el 2007 y no tenía un año de carne todavía con lo cual no podía pasar de 80 entonces la multa por exceso de velocidad no conllevaba puntos pero la multa por pasarme de velocidad siendo novato sí llevaba puntos así que según me la pusieron paré en el tren del pueblo y pague la multa expediente cerrado y cuando fueron a quitarme puntos dijeron ahí va si ya no se lo podemos quitar si ya ha pagado la multa entonces me quitaron 0 puntos y luego lo cancelaron en fin es una movida curiosa bueno pues eso que no queréis hacerlo con el DNI ¿hay alguna delegación de tráfico aquí en Tudela? ¿hay delegación de tráfico en Tudela? pues os vais a tráfico bueno pues os vais a esté donde esté os vais allí hacéis la cola requináis el papel pagáis la tasa para una consulta de puntos el DNI nuevo es NFC Near Field Communication comunicación por campo cercano si tienes en tu ordenador alguna parte es un símbolo una especie de N vamos a ver este símbolo si lo tienes impreso en alguna parte de tu ordenador quiere decir que soporta la tecnología NFC entonces coges tu DNI lo pones encima de donde ponga el símbolo ese igual que la tarjeta de crédito con los lectores y te hace lo mismo pero el nuevo el nuevo esto tiene que estar impreso es un hardware del ordenador tiene que estar dentro del ordenador algunos móviles soportan NFC entonces podrías coger el DNI y mientras haces la gestión con el móvil poner el DNI al lado del móvil y hacer la gestión como si fuera un lector pero tienes que poder hacer o sea que el teléfono soporte el NFC y que la aplicación soporte el DNI a través de NFC tiene que ser un ordenador que tenga NFC yo creo que con 3-4 años que tenga el ordenador ya lo soporta mira otra cosa divertida divertida ¿qué habrá sido de mi antigua moto? o me voy a comprar un coche ¿cómo está ese coche? ¿qué es? pues mira actualmente es una 5-2,5 de gasolina no sé qué no sé cuántos sin incidencias es decir es una moto que puede circular que tiene su seguro pagasado su ITV pasada está todo perfectamente con ella me voy a comprar un coche según una mano a ver cómo está espera que voy a tráfico regéneme el papel por favor voy tiquitiquitip sello no sé si son 9 pavos lo que hay que pagar para el informe 9 y vuelva usted dentro de un par de semanas que ya lo tendremos sí jolín espera nueva consulta ¿qué? un R5 un Renault Megane 1.5 del 10 de julio del 2009 es diésel y funciona sin problemas no hay ninguna incidencia con ese coche sí pero pide 2 solicítalo y ya te lo dirán me lo dicen porque yo me estoy identificando como un ciudadano te lo dicen pero tienes que esperar más cosicas más cosicas más cosicas como lo van a saber como lo van a saber bueno pues aquí tenemos el ayuntamiento ¿habéis tenido alguna vez que iré a presentar al ayuntamiento algún papel? no hace falta pues que ah bueno sí, 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 claro por supuesto no dudo no dudo de la velocidad de tus comentarios pero que no hace falta no haría falta que hubiera sido el ayuntamiento el ayuntamiento de Tudela tiene un sistema por el cual tú puedes presentar papeles en el ayuntamiento de Tudela desde casa gracias a Tudela y electrónico claro cualquier trámite en Navarra no lo sé en Madrid cualquier trámite para el desempleo todo se hace ya desde casa no hace falta salir de casa para solicitar una prestación apuntarte al paro nada todo se hace desde casa así que ya no hay colas en el paro claro no tienes que tener DNI con su certificado actualizado y el lector o el NFC no puedes las claves se quedan en el DNI no puedes sacarlas y no y es que todo el mundo se cae joe es que yo quiero cambiar mi clave para usar el DNI a través de internet es que no vas a poder entrar en el DNI a cambiar nada solamente la propia policía puede alterar el contenido del DNI con las claves de la policía es un tema básico de seguridad pero si tú pudieras sacar de aquí claves podrías alterarlas eso depende eso depende es que eso depende del programa que utilices para el correo exacto vamos a ver aquí está no eso es la firma pero no a ver si me acuerdo es que no me acuerdo no 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 me acuerdo pero vamos depende del programa me acuerdo porque ya ya no lo utilizo pero luego por ejemplo también puedes firmar electrónicamente un un documento a ver herramientas rellenar y firmar venga curratelo hombre venga no esta es la firma que hace la firma chorra esta de certificados perdón no la firma certificados firmar digitalmente ¿quién va a firmar esto? ¿quién va a firmar esto? cuidado que aquí hay tres certificados tengo el mío pero fijaros uso deseado firma digital este primero que aparece aquí es mi certificado de firma tengo otro de mi mujer con firma digital sin rechazo y tengo otro que no es de firma que es de rechazo lo puedo utilizar para varias cosas tiene que ser el certificado de firma digital el que yo vaya a usar para firmar algo tiene que ser el certificado de firma digital os dije al principio que había varios certificados uno de autenticación y otro de firma hay otro sistema bastante cómodo que es el programa autofirma lo podéis descargar de mil sitios otro sistema para firmar digitalmente un documento mira en cuanto quiero firmarlo lo primero que me ha dicho tu DNI la contraseña de tu DNI que si vas a firmar algo con tu DNI quiero que me demuestres que eres tú lo desbloqueas en comisaría y ya con esto pues firmas bueno sí mira esto es un documento de Word aquí botón derecho firmar quírate de líos también puedo coger el PDF firmar más que nada es que cada programa va a hacer va a generar la firma de una manera distinta este vamos a ver es que la autofirma es el genérico del gobierno o sea es el portal de administración electrónica del gobierno que luego sigue aquí sale otro de Navarra y cómo obtener el certificado digital váyase usted presente que haga saliendo de Navarra y macho de Navarra